El tiempo a premio, Manny, yo no quiero que te vayas sin que te pregunte, ya lo hicieron público. Ah, Dios santo. Pero habrá, si ya regresaron en una segunda ocasión, habrá una posibilidad de reconciliación, una tercera con Cecilia. Pues mira, no creo, no creo, digo, nunca tiene que ser definitivo en la vida, pero no creo que exista la posibilidad, porque yo creo que lo hablamos, ya lo intentamos un año más, estuvimos juntos, estuvimos en familia, estuvimos tratando de hacer que la relación funcionara, la relación funcionó hasta cierto punto, en donde todavía somos amigos, ¿no? Somos una chava que a mí, una mujer que a mí me ayudó muchísimo, que me ha ayudado a madurar, que es parte de mí, que es una de las mujeres más importantes que me ha acompañado en la vida. Entonces, la verdad que al momento de tomar la decisión, la tomamos en conjunto, la tomamos sabiendo a lo que nos ateníamos. Pues Cecilia dice lo contrario, pasa a mí, Cecilia. ¡Ay! Y acá, ¿no? Y acá, bueno, la verdad que estoy mintiendo. Entonces, descartada, una reconciliación descartada. Pues, digo, no te digo, nunca hay que ser definitivo en la vida, no hay que ser purista, pero yo creo que lo más sano y lo más seguro es que no lo haya. ¿Cuánto duraron? Estuvimos casi cinco años juntos. Ay, qué bueno, amigo, qué bueno que... Lo mejor para los dos. Lo comer, así es. Así es, no, yo le deseo todo lo mejor, te digo, es una gran mujer, es una gran mamá, es una gran pareja, es una tipaza divertida, carismática, guapísima. Y bueno, no le deseo más que puro bien, puro bien, ¿no? Es padrísimo que hables así de ella, ¿no? Exacto. Hay un congreso a los dos, no habrás andado cinco años y va a hablar mal de la persona. Pero es que hay gente que sí termina una relación y habla mal y según yo, nada más estás hablando de ti mismo. Exactamente. Oye, ¿cuándo son las audiciones para ir a hacer solicitud? Ah, bueno, que son el doctor Río de la Nosa. Ah, qué barba. Gracias, Kate. Mira, qué lindo, qué lindo. Así de sí. Oye, sonrió, pero como en el momento del programa no está informado. No hay traiciones que había. ¿Cómo? Oh, qué la... Que me empiecen a hacer, se nos une mal buen cundila.